Hasta el paso al viajero inglés, llevé, y allí estaba como un lodo, esperándolo. ¿Quién quiere hacer cada un mes el poder de la fría? No lo sé, pero un coche era un tanto extraño, pareció más tal vez, a lo mejor me pareció, pensé, puede ser, que el coche fuese él. Ahora mediante sin esfuerzo, al carruaje su equipaje, él subió, conquistó el señor, al que gentilmente dijo adiós, y como si fue un rayo, el carruaje allí partió. Este es el prestigio magnífico, pero si es más por Dios, el carruaje va volando, sin caballos, sin orillón.